Este es el sector de los datos del tiempo en la revista, amigos, y quiero contarles que Santa Cruz de la Sierra registra hasta ahora una temperatura de 20 grados, la mínima en la madrugada F-18, la máxima para esta tarde llegará hasta los 27 grados, con un cielo principalmente nublado, vientos que soplan del sur a una intensidad de 12 kilómetros por hora, han bajado las temperaturas, no de manera significativa, pero ya comienza a sentirse el cambio. En Montero, por ejemplo, al norte, cielo nublado también, hemos tenido algunos chubascos durante la noche, 19 fue la mínima, la máxima será de 30. Observemos por favor el panorama en Camiri para este 14 de septiembre, 16 grados la temperatura actual, la mínima fue 15, la máxima será de 24. Contarles que en Valle Grande arranca el fin de semana con 12 grados, la máxima para esta jornada llegará a los 19, no se descartan las precipitaciones. Nos vamos al este por favor, aquí está Roboré con 20 grados como temperatura actual, la mínima fue 19, la máxima será de 28. Al este no se sienten mucho los cambios porque tenemos un termómetro que se eleva más que en cualquier otra zona, por ejemplo en San Ignacio tenemos 22 grados hasta el momento, la mínima fue 21, la máxima será de 32. Puerto Suárez, frontera con Brasil, este viernes tiene 22 grados tempranito, la máxima será de 30, la mínima comenzando el día fue de 20. ¿Qué pasará el fin de semana? Lloverá, no lloverá, estos datos son muy importantes para que usted pueda planificar sus actividades. Sábado vemos cómo baja la temperatura a 20 grados, la máxima 25, domingo también bajará un poco en la mañana con 17 grados, la máxima 27, podríamos tener chubascos. Lunes también tenemos en el pronóstico lluvias, 17 grados en la mañana, 23 por la tarde. Para el martes se despejaría el cielo, la mínima sería de 21, la máxima 28. Para el miércoles al despertar 20, por la tarde 31. Gracias por acompañarnos amigos, estos son los datos del tiempo en la revista.